Un cumpleaños desgraciado. Javier es un niño que vivió en Buenos Aires con su papá y algunos vecinos. Él tiene cuatro años, pero hoy es su cumpleaños. Hoy Javier se levantó muy temprano porque era emocionado. Él fue en la cocina. Su padre era en la cocina y en la mesa Javier encontró una caja. ¡Feliz cumpleaños Javier! dijo su padre cuando su hijo entró. ¡Gracias! ¿Pero qué está dentro de esta caja? preguntó Javier. ¡Es una sorpresa! respondió su padre. ¡Ábrelo! Javier abrió la caja y vio un avión de juguete. ¡Guau! ¡Esto es muy genial! ¿Puedo volverlo afuera? ¡Sí, claro! respondió su papá. Javier abrazó a su papá y fue afuera. Después de algún tiempo, el avión chocó en el jardín de la señora Marta, vecina de Javier. Ella vino de su casa y gritó, ¡Ay no, mis flores! ¿Qué pasó? Javier corría en el jardín de la señora Marta. Perdóname señora, esto es mi culpa. Yo quise volver a mi avión nuevo cuando... La señora empezó a reír. Eh... Disculpe señora, ¿pero por qué te ríes? Lo siento Javi, pero me gustaste. Yo pensé que algo muy malo pasó. Javi ayudó a la señora Marta y dijo, Lo siento mucho señora. No es serio Javito. Lo siento por tu avión, porque está roto. Y yo no sé cómo reparo aviones. Cuando él vino a su casa, él estaba muy triste. ¿Qué pasó hijo? Preguntó su padre. Javier le dijo que hizo y el problema con el avión. ¡Ay Javi! No te preocupes, podemos reparar tu avión. Al siguiente día, cuando Javier y su padre repararon el avión, él jugó afuera otra vez cuando su avión chocó en la ventana del señor Marqués. ¿Quién es la autora? Me llamo Tara. Nací en Estados Unidos, Filadelfia. Pero tengo una gerencia serbia. Mis padres me dieron este nombre porque es el nombre de una montaña bella en Serbia. De niña, yo era muy imaginativa y inventé muchos cuentos de ficción, pero no escribí ningún cuento antes de ahora. Hoy me encanta viajar porque otros lugares son muy interesantes, pero me gusta quedarme en mi casa y leer libros, dibujar o jugar deportes con mis hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!